¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Ay, gracias, muy bien, mira, estoy haciendo aquí... Ahora yo la voy a entrevistar a ella. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Entrevista fuerte o tranquila? ¿Cómo? ¿Somos el espectador? Claro que sí. ¿Tranquila o fuerte la entrevista? Pues, no sé, mi querido. Fuerte, fuerte. Nos hemos convertido hoy en chairos. A partir de hoy estamos santificados por López Obrador. Claro. ¿Por qué la visita de López Obrador ahora? Y no antes para la cantidad. Así es. A ver, ¿por qué? Eh, pues no sé, porque le quiere dar un auge a toda la música, como bien lo dijo, que nosotros somos música y yo creo que sí va a apoyar más este ámbito, que se ha perdido un poquito. Hay un descuido del maestro Armando Manzanero, de pronto ir a Los Pinos con Peña, de pronto ir con Mead y dejar a un hombre que ha ganado cientos miles de votos en tres años. Híjole, me agarras así, porque si te política, casi no, pero pues yo creo que esto va a llevar a mucho, porque nuestro presidente estuvo ahí, lo estuvimos grabando, estuvo y pues qué padre que también esté dándole auge, como te comenté, a este día y dándole más a la música. Claro que sí, pues me da mucho gusto verte. Yo siento que es muy bueno este acercamiento, que más vale tarde que nunca y que ahora que ya es autoridad, antes de entrar en López Obrador, la sociedad debe de trabajar junto con él, como ahora lo empezó a hacer y eso me llena de mucho gusto. Claro que sí, independientemente del partido político al que vamos o no, todos estamos unidos en esto, en la música. Y vean, hoy es el día en que medios, compositores, músicos, nos unimos. Claro que sí, me da mucho gusto encontrarte y ya ves que yo hablo con la verdad y una gran periodista a la cual la enviamos, a la cual seguimos y que todavía es el inicio de todas las sorpresas que nos tiene. Gracias, gracias. Y a ver amigos, seguimos por acá viendo.